¿Cuáles son las fases de relación con un fondo de inversión? Hemos intentado explicar un poco cuáles son las fases de relación con un fondo de inversión cuando una empresa trata de aproximarse a ese inversor que tiene que depositar su capital en su proyecto e intentar explicar cuáles son los hitos, cómo la empresa debe de prepararse, cómo surge esa negociación, cuáles son los términos en los que se produce, cómo desencadena luego en la inversión y un poco cuál es el día a día que surge luego de colaboración entre el fondo que invierte y la empresa participada. Yo creo que sobre todo hacer una selección correcta del fondo al que se dirigen porque es un mundo muy amplio donde hay multitud de fondos que invierten en distintos sectores, que invierten en distintas etapas de las empresas y yo creo que es importante también saber qué tipo de inversor uno busca para su negocio y quién es ese compañero de viaje con el que quiere desarrollar su proyecto y con el que quiere llegar a éxito para que esas negociaciones resulten lo menos frustrantes posibles y sobre todo efectivas.